bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom bienvenidos a un nuevo capítulo en donde estamos buscando fantasmos esta serie donde estoy viendo las ubicaciones de todos los fantasmos aunque ya los haya conseguido previamente así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver hoy día me encuentro por acá en el templo de los sabios es justamente aquí así que vamos a marcar con un glifo para ingresar a esta cueva que la verdad no es para nada complicado llegar donde está el fantasma en cuestión a ver aquí esta cueva diferencia las demás por fuera no tiene tanta pinta de cuevas de hecho es más como un sótano puede ser o no pero hay que avanzar por aquí con esto que sólo tengo marcado pero se dan cuenta que ahí está el árbol bueno pasamos el árbol agarramos las bellotas si queremos y está esto se dan cuenta como si fuera un búnker aquí simplemente tenemos que lanzarnos dónde está el camino está por acá ya ojito aquí van a ver bastantes piedras bien lo pueden romper con bomba pero yo siempre les sugiero que ocupen hay un ojo usaríamos hay un ojo para empezar a abrir camino por aquí todo esto va a estar con piedra ya todo esto así que abrimos camino y vamos a llegar hasta esta zona y aquí nosotros vamos a mirar que al fondo efectivamente va a ver un fantasma escondido entonces uno decir cómo podré pasar para allá ya lo veremos un mandoble no lo quiero ahora sé porque lo había dejado ahí ya yo puedo ingresar por acá y se dan cuenta que está cerrado ya es porque el camino está por aquí ya yo ya puedo ingresar aquí pero un ejemplo poco para uno para que siga abriendo camino porque nos vamos a dar cuenta que en esta sección de piedras hay una escalera ya ven para acá hay un ojo y en este sector aquí se dan cuenta hay una escalera entonces subo por esta escalera y desde aquí ya puedo ingresar a esta zona evidentemente el fantasma va dando vuelta aquí y uno simplemente tiene que golpearlo hasta que nos suelte el emblema y así es como hemos sumado otro más a nuestra colección amigos si este vídeo te sirvió te ayudó te gustó recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito a amigos míos